Estoy grabando La graba, la siga Yo grabo A ver si un cabrón te la chupo otra vez ¿A quién va a hablar? ¿A quién más signo? ¿A quién más signo? Párate La madre de boba, sigue grabándose Oh, pero no hay sentido por allá Ahí viene Que es esa verga que viene manejando Y ya viene No, 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 no No, no, no No, no, no Esa es la perra, ex es el papi Ex es el papi Me agarra por lo que me agarra por la rata Y era el loco Perra El pelón Es loco Mira, es loco Esa es la perra Obvio, yo estoy bien chato, ¿no? Chati... Alón, por favor, diga, 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 diga Mal, tú mira, tú mira ¡Oh, jodete! Yo sí miro